Quiero volver a mi tierra Para estrecharme en sus brazos Para decirle a la luna Mi orgullo es ser tucumano Para decirle a la luna Mi orgullo es ser tucumano Tierra del viejo algarro Que a San Martín dio descanso De las fatigas y luchas En la ramada de abajo De las fatigas y luchas En la ramada de abajo Por Tucumán la alegría De volver a mis paisanos Quiero volver a la tierra De mi pasión y mi canto Y por el sol y la caña Decirles Soy tucumano Quiero morir en mi tierra Con los orzales cantando Que me siembra en la maya Para volver Fidaleando Que me siembra en la maya Para volver Fidaleando Tarcos, jazmines, jazmines, azares Por Tucumán Por Tucumán la alegría De volver a mis paisanos Quiero volver a la tierra De mi pasión y mi canto Y por el sol y la caña Decirles Soy tucumano Y por el sol que viene